Bueno, pues estos son trabajos realizados en el taller de Asociación Cavia, trabajos que hacemos como terapia grupal para, bueno, pues los ratos que estamos en la asociación no estar pensando en la enfermedad que tenemos. Bueno, entonces, hoy tenemos esta exposición, bueno, durante toda la semana, mañana tenemos una comida de convivencia, pasado mañana hacemos un recorrido para ver museos y cositas así, y después, pues, hacemos también un poquito de convivencia. Y luego ya, pues, creo que eso es todo, ¿no? Bueno, realizamos, tenemos unos estiramientos que son guiados por una terapeuta en el hospital de San Agustín, y bueno, ya con esto se acaba todo durante este año. La asociación se llama Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica Cavia, y va dedicada, ya lo dice la palabra, o sea, somos enfermos de fibromialgia y fatiga crónica. Y hacemos las terapias, una de nuestras terapias, pues, son las manualidades, que nos ayudan, no lo parece, a veces parece que es una tontería, ¿no? Pero nos ayuda muchísimo, muchísimo en tener la mente, digamos, despejada de nuestros problemas. Aparte de este taller, realizamos también otro tipo de talleres, como risoterapia, como abrazoterapia, todo relacionado con las terapias, que es lo que nos ayuda a sobrellevar la enfermedad lo mejor posible. Y bueno, digamos que la asociación está enfocada en ese punto. Sí, sí, la verdad que sí, porque puedes ver a los enfermos y físicamente nos puedes ver bien, pero claro, todo está por dentro y, bueno, pues, es complicadito. Todavía no está reconocido por todos los médicos, hay parte de médicos que sí lo tienen reconocido como tal, pero todavía falta gente, profesionales, que de verdad acepten nuestra enfermedad como tal. Pues mira, estamos situados encima de la biblioteca de aquí de Linares, en la segunda planta. Estamos normalmente lunes y miércoles en horario de 6 a 8 de la tarde.